Las primeras veces siempre son especiales y para Carepharma esta primera Vuelta a España seguro que la van a recordar toda la vida. Sí, el equipo tiene tres años, un año en Continental y dos en Proconti, pero la Asociación Deportiva Galibier lleva más de 30 años y de allí han salido corredores como André Yamador, Richard Carapaz, Marc Solé, Pedrero y muchos más. Con Carepharma han dado salida a muchos de sus ciclistas amateur que a día de hoy están aquí en la Vuelta a España y en este día de descanso vamos a pasar un día entero con ellos. Así que va, que arrancamos. Bueno, Raúl, primer día de descanso. ¿Qué tal los tres primeros días de la Vuelta? Bueno, bien, ¿no? Ha sido un poco más, pues eso, empezar un poco la rutina, ¿no? También un poco locura el recorrido de allí, ¿no? Un poco escalestric, pero bueno, pues al final es lo que tiene Holanda, ¿no? Isletas, rotondas, giro, giro y, bueno, hemos tenido suerte también que no ha llovido. Y bueno, pues sí, sí, se hace raro porque ves en la tele normalmente el primer día de descanso que ya se ha avanzado, ¿no? Y al haber uno tan pronto, pues se hace un poco raro, pero bueno. Sí, pero descanso, pero ayer ya un traslado largo desde Holanda hasta aquí, hasta Vitoria, bueno, hasta Durango que estáis. Sí, 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 largo, largo. Al final terminamos la etapa y a la una y media nos acostamos de la mañana, o sea que... Yo ya en bici a rodar, ¿no? ¿Qué vais a hacer hoy el día de descanso? Pues haremos una horita y media, alguna activación para que el cuerpo no se pare mucho y nada, aprovechar a descansar básicamente. Descanso, ya veis que no es descanso estar en el sofá, jugando a la play, no, no, aquí no paran. Me han dicho que la crono por equipo, esa meta está un poquito, ¿eh? Malo sería, ¿no? Sí, bueno, ellos también a mí, que daba yo el relevo y luego para entrar sufría, sufría, pero bueno, bien, contentos, ¿no? De la contralove, bien, bien. ¿Alguna etapa marcada en esta vuelta? Eh, sí, bueno, alguna he mirado, pero bueno, a ver un poco también cómo se va desarrollando la general, ¿no? Que es lo que te marca. Si es una etapa, tú la tienes marcada, pero los de la general no parece que la quieran dejar, pues no te sirve de nada, ¿no? Pero bueno, Raúl García Pierna, el campeón de España más joven de la historia en contralove. Bueno, Pau, ¿qué tal estos días, estos primeros días? Tu primera vuelta y ya dos fugas. Pues sí, la verdad que han sido días muy bonitos, ¿no? Primera vuelta del equipo, primera vuelta de todos y bueno, queríamos empezarla bien, las sensaciones acompañaban y sí, sí, dos etapas ya. Cumplió años el mismo día que cogía la primera fuga de esta vuelta, 22 años, su primera gran vuelta, Pau Miguel. Eso es, sí, sí, sí. Incluso, ¿qué? Con ganas, ¿no? Después de este inicio. Sí, la verdad que cogemos con ganas el descanso. Sabíamos que eran tres etapas y ya el descanso, así que bueno, quisimos aprovechar las piernas del principio de esta vuelta. Y sí, también el día de mi cumpleaños quería regalarme, ¿no? De alguna forma una fuga y la verdad que fue un día muy bonito. ¿Qué vas a hacer en este día de descanso? Pues básicamente vamos a rodar un ratillo para que las piernas no se queden como piedras y nada, aprovechar para dar un buen masaje y recuperar para mañana. ¿Y por la tarde? Pues por la tarde, lo que digo, descansar, tomarnos en la cama y dar un buen masaje. Y aprovechamos que está aquí Manolo Azcona, alma mater de todo este proyecto. Manolo, ¿qué significa esto para ti y para todo el equipo? Bueno, yo creo que es algo precioso. Para mí, a nivel personal, es como un sueño cumplido. Y luego venir aquí y ahora mismo, pues yo contaba los ciclistas que había ahí y siete, de ocho, siete son Lizartes, ¿no? Entonces, pues es como para sentirse uno muy orgulloso, estar contento y saber que, bueno, la cantera del Galiver pues ha funcionado súper bien. Como os decía al inicio, es que de aquí han salido ciclistas y yo los he sufrido en mis carnes. Yo era de Naturgas, de rival y nos llevaban a Silizartes, bueno, uno de los mejores equipos, bueno, es decir, el mejor equipo amateur de España. Manolo, mucha suerte en esta vuelta. Hoy día de descanso, ¿qué vais a hacer? Bueno, pues ahora vamos a salir a dar una vuelta con los chicos, que suelten, que descansen. Hay que recuperar lo de Holanda que ha sido duro, sobre todo por la tensión de las etapas que son muy difíciles y peligrosas. Y bueno, esperemos que mañana volvamos a ser el que enferma, que pelea y que está adelante y que mete ruido. De momento, las dos etapas, dos fugas y ahora corréis en casa, estáis cerca de Pamplona. Efectivamente, a ver si seguimos en la línea y bueno, algún día a ver si conseguimos algún premio gordo. Seguro que sí. ¿Y el día de descanso qué significa? Porque los corredores nos dicen, sí, descansar, salir a rodar, pero detrás de ellos hay mucha gente que lo tiene todo calculado y está todo al milímetro, ¿no, Eder? Bueno, eso estamos intentando, ¿no? Es la primera vuelta para nosotros y vamos aprendiendo, pero ajustamos y el día de descanso es importante para nosotros. Eder es la doctora del equipo Kern Pharma y junto a los preparadores, nutricionistas, se encargan de que estos chicos luego tengan la fuerza para dar espectáculo, como están dando en esta vuelta. Sí, la verdad es que este día es importante por eso, ¿no? Seguimos, volvemos a la calma de trabajo, todos, no vamos corriendo de un lado para otro, pre-etapa, post-etapa. Nos sentamos, calmamos, revisamos los pesos que hemos ido registrando por la mañana, por la noche, los días de competición y ajustamos sobre todo el menú, intentamos que coman más limpio. No todo el día comiendo barritas a rice cake, metapa, destiempo, sino que hoy un poco volver a la calma, hacer esa limpieza, volver a intentar mantener bien la hidratación, controlar los depósitos de energía, descansar, rodar un poquito. También nosotros distendernos un poco y este es un poco el objetivo del día de descanso para los auxiliares. Lo que decía, es un día que cambia un poco porque al final empieza la etapa a las 12, llegan al hotel a las 7 de la tarde, se saltan una de las comidas principales del día, ¿no? Y eso, ¿cómo lo reestructuráis en un día de descanso? Bueno, ellos, aunque se salten de esa comida, están muy acostumbrados a comer, ¿no? Se llevan para comer arroz, se llevan para comer plátanos, geles, barritas, son nuestras salvavidas estos días. Pero el día de hoy, sobre todo, vamos a hacer un poco de limpia de hidratos de carbono, intentar meter más verduras, vegetales, pues cosas con fibra que en competición evitamos tener por su efecto gastrointestinal, ¿no? Que en teoría favorecen, pero no nos interesa que tengan demasiada fibra en competición por razones obvias. Entonces, pues hoy, por ejemplo, pues vamos a comer una ensalada con de todo, bien fresquita, ayer cenamos gazpacho, entonces, bueno, hacemos un poco vuelta a la dieta mediterránea que no podemos hacer el resto de días. Incluso los auxiliares que comemos un bocadillo en carrera y ahí vamos como locos, ¿no? No, eso se agradece, ¿no? Al final salir de la pasta, del arroz. Sí, totalmente. Y ahí el cuerpo, la cabeza y todo lo agradece. Pues vamos a seguir por aquí por el camión y vamos a ver también los mecánicos porque ellos tampoco lo paran. Lucas, ahora te vemos relajado, pero esto creo que es un espejismo casi. Sí, bueno, ahora los corredores han salido a rodar y tenemos un momento de tranquilidad ahora durante la mañana. ¿Y cómo organizas el día de descanso? Ellos han salido a rodar y llegan las bicis y ya. Eso es, pues nosotros no solemos organizar el día, pues el director nos manda el planning de la hora de salida de los corredores, les bajamos las bicicletas, les damos aire a las ruedas, les lubricamos un poquito la cadena y ellos a la hora fijada salen a rodar y nosotros solemos aprovechar este rato o bien para revisar las bicicletas de repuesto o para limpiar también todos los vehículos por dentro y por fuera. Y una vez que ellos llegan, que vienen a comer, pues ya lavamos y revisamos las bicicletas de correr. Ahora veis que no hay muchas crisis por aquí porque es que también a nivel de logística llevan todo el material desde Holanda en donde intento la vuelta hasta aquí, hasta el País Vasco, ¿no? Eso es. Por eso lo teníamos aquí más tranquilito, aprovechando, ordenando un poco todo, ¿no? Eso es. Cuando llegue todo el material, ya no es para arena. Eso es. Hemos visto ya al manager de equipo, a los corredores, a la doctora, al mecánico y nos faltan los auxiliares, que son pieza fundamental para que todo funcione. Ya los veis, aquí están preparando ya todo el material para los próximos días. ¿Qué les prepara este menú para estos siguientes días? Pues nada, les metemos una barrita de varios sabores, una de chocolate que les gusta casi todos más, otra de frutos rojos que también les gusta bastante. Y luego les metemos unos geles tanto de cafeína como endurance, para que tengan energía para toda la carrera. Sobre todo para la salida, le metemos la cafeína y, bueno, y luego si alguien te pide algo más especial, buscamos un poquito, les metemos lo que nos piden y listo. ¿Quién es el más especial? Bueno, nada, no son muy raritos ninguno, no, la verdad que no te piden ninguna cosa rara, ni nada, bastante bien. Ni un pincho de tortilla, ni un pastelito, a lo mejor. Un poco de rice cake y van que chuta, no, no, están bastante bien, no, no te piden muchísimas cosas, o sea que, bueno, bien, se portan con nosotros, no nos dan guerra. Y para el día de descanso, estáis preparando aquí el habitamiento y luego, ¿qué más tenéis? Pues nada, preparar bidones con sales, a preparar un poquito rice para días de carrera, hacer la compra para reponer un poco los frigoríficos y listo, ya tenemos todo hecho. Bueno, ¿y el masaje, no? El masaje en cuanto han salido ahora a rodar, así que en cuanto vengan, estaremos un ratito con ellos después de comer y oye, que descansen, que tienen que recuperar fuerzas. Que es el momento mejor, ¿no? El más relax, el del masaje, el de más confianza, ¿no? Sí, al final es también cuando hablas un poco con ellos, te dicen qué sensaciones tienen, cómo están, y bueno, pues eso es lo que dices, entablas como otra relación ahí, sí. ¿Más saliste y sí colgó la verdad? Sí, ¿no? Es eso, sí, 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 porque... Un poco de ánimo y un poco de apoyo, que al final son muchos días por allá de casa ellos también y los necesitan. Sí, ellos son, es que yo cuando era ciclista, ¿no? Y decía, es un momento que de verdad te relajas, hablas con, tienes una conversación más profunda, que compartes más cosas y ayuda mucho, ¿no? Que alguien de fuera te escuche y te dé su opinión y te haga ver, ¿no? Las cosas de otra manera, porque a veces como deportista te... Obcecas, ¿no? Sí, sí, estás ahí encerrado, tienes una caída o te ha salido un mal día y solo estás viendo eso, eso y... O sea, desconectar un poco, hacer el clic en la cabeza y a ver cómo lo sacas, sí, sí. Buscamos eso un poquito también, sí. Pues ya habéis visto, esto es un no parar, es un día de descanso, pero entre comillas, no para todos. Para los corredores sí, pero para el resto del equipo no paran. Ya habéis visto que estos del Kern son muy enrollados y ya está, me llevo a unas barritas a ver si voy tan rápido como ellos. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si queréis dejar cualquier comentario, como siempre os vemos aquí abajo en la sección de comentarios y si os ha gustado, os agradecemos el pulgar hacia arriba. Muchas gracias y hasta pronto. Chao, chao. Chao. Chao.